No se entiende la pandorga sin su pañuelo de hierbas, igual que no se entiende sin el nombramiento de su pandorgo ni de su dulcinea y damas. El título de dulcinea de este año ha sido para Fátima de la Flor Casas y el honor de ser el pandorgo 2019 ha recaído sobre Julio Santiago Sánchez, destacando su emotivo discurso recordando a los que ya no están y agradeciendo su nombramiento. Con motivo de la tradicional ofrenda a su patrona, la Virgen del Prado, ha decidido otorgar el título de pandorgo a don Julio Santiago Sánchez Higuera en virtud de los merecimientos que concurren en su persona. Hoy los sueños se cumplen, hoy los sueños se viven. Disfrutar de nuestras fiestas, de nuestras raíces, pregonar a los cuatro vientos que somos manchegos y que estamos orgullosos de serlo. La alcaldesa ha destacado la importancia de las tradiciones arraigadas a cada ciudad realeño y a cada ciudad realeña, las ganas por transmitirlas así como su empeño por declarar la pandorga como fiesta de interés turístico nacional, terminando con la emoción con la que se vive y se siente la fiesta en la capital. Vecinos y vecinas de Ciudad Real, hoy ya es 31 de julio, hoy es pandorga. Mostrémonos como somos y compartamos nuestra forma de ser y de emocionarnos. Y con toda esa emoción y con todo ese sentimiento voy a volver a gritar ¡Viva la pandorga! Una vez terminada la ceremonia, en la Basílica Catedral de las Órdenes Militares se ha continuado con una ofrenda de flores, frutos y productos del campo a la Virgen del Prado, patrona de Ciudad Real.